Participación en este juego de pelota va al cañonazo, largo por el jardín, izquierdo la pelota, del otro lado, cuadrangular por parte de Fabricio Macías desde que salió. Esa pelota llevaba la etiqueta de irse detrás de la barda y el equipo mexicano está rompiendo el encanto y de esta manera se están colocando adelante en el marcador Junior Villares. Una por cero. Qué tablazo por parte de Fabricio Macías, no había duda, desde que conectó la pelota César. Anotó un par de carreras en este, el intermedialista del equipo mexicano, el lanzamiento conecta a través de imparable. ¿Qué más le puedes pedir a Fabricio Macías que hace de todo? Buena defensa ayer de 3-2 y esta noche nuevamente de 3-2 el primer bat del equipo mexicano. Habrá que revisar mañana los numeritos.